Venezuela enfrenta una grave crisis económica. Más de un cuarto de la población vive bajo la línea de pobreza en un país en recesión, donde la inflación rozó el 70% en 2014. La escasez de productos de primera necesidad, la violencia y la corrupción son moneda corriente. La economía del país depende casi por completo de la actividad petrolera. Venezuela cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo, cuya exportación representa el 96% de sus divisas. Pero la caída mundial del precio del petróleo agrava severamente la crisis económica del país. Las calificadoras de riesgo advierten que Venezuela se encuentra al borde del default, pero el país sigue cumpliendo sus pagos de deuda mientras mantiene los subsidios internos y las facilidades de pago por petróleo a sus aliados estratégicos. Cuba recibe 80.000 barriles de crudo por día a tarifas preferenciales a cambio de servicios de personal de la salud. Más lejos, China importa de 640.000 barriles por día a cambio de importantes inversiones y 42.000 millones de dólares en préstamos a largo plazo. Por su parte, Estados Unidos continúa siendo el principal cliente petrolero de Venezuela, a pesar de la tensa relación bilateral.